Buenas noches, les habla Luis Eduardo Álvarez, licenciado en Informática y Tecnología. El siguiente videotutorial explica la utilización de Ajax para el diseño de sitios web. Empezaremos primero viendo rápidamente la configuración del sitio en Dreamweaver, la descarga de la librería jQuery, creación de la propia librería que vamos a utilizar nosotros para las funciones que vamos a crear durante el proceso de diseño. Vamos a mirar algunos utilitarios, o un utilitario más bien, que es Corner, que es una librería que nos permite darle un borde a los DIP que vamos a utilizar. Vamos a mirar la estructura básica de la función Ajax de jQuery, y por lo tanto vamos a empezar a hacer el desarrollo. En primera instancia vamos a configurar ese sitio en Dreamweaver, para lo cual ya tenemos abierto acá Dreamweaver 6. En todas las versiones de Dreamweaver a partir de la MX es casi el mismo procedimiento, venimos acá donde dice sitios de Dreamweaver. Empezamos por la configuración básica, entonces acá nos va a pedir un nombre, entonces vamos a llamarlo Ajax, se llama el proyecto. Vamos a darle la ruta donde vamos a almacenar los documentos, en este caso yo tengo instalado app server, la carpeta W, vamos a crear aquí Ajax. Es una carpeta en mi sitio y le digo seleccionar. Automáticamente podemos ver la ruta acá. Vamos a crear también la ruta de instalación del servidor, que es la misma ruta. Server Ajax. Le damos la misma ruta, la configuración es por configuración de red. Automáticamente nos sale la misma, seleccionar. Y aquí la prueba para nosotros es localhost. Y la carpeta que estamos utilizando, que en este caso es Ajax. Cerramos y le decimos guardar. Listo. Automáticamente le damos guardar. Y ya en este momento tenemos configurado nuestro sitio web. A continuación, entonces esta parte ya quedó, lista. Vamos a mirar de dónde se descarga la librería JQuery. Ingresamos a Google. Buscamos acá JQuery. Listo. Venimos acá a Download. Podemos descargar cualquiera de estas. En nuestro caso vamos a descargar esta. Le decimos acá, clic derecho. Le decimos acá, guardar enlace. Y nos bota este. Forma de guardar el archivo. Buscamos el directorio que hemos creado previamente. Que es cm.appserver.w.ajax. Recordemos tener un orden. Entonces aquí vamos a crear los JS. Y dentro de esto vamos a guardar la librería. Guardar. Listo. Ya en este momento nos descarga nuestra página. Podemos acá pararnos en el sitio. Le damos F5. Y automáticamente ya creamos. Y vemos nuestro contenido. Vamos a crear nuestra propia librería. Nuevo archivo. Mi.js. Listo. Ya tenemos hasta acá. Listo. Vamos a utilizar un utilitario. Vamos a descargarlo. Retrocedemos. Y buscamos la librería Corner. Corner.js. Listo. Aquí podemos ingresar. Y ver también el API. Y algunos diseños que nos permiten montar. Básicamente. Miren. Utilizando. Eventos muy sencillos de configuración. Podemos obtener todas estas estructuras. Listo. Entonces en nuestro caso. Lo primero que vamos a hacer es descargarlo. Hay muchas formas de poderlo ver. Entonces no hay ningún inconveniente. Aquí está la versión. Que es esto. Que podemos haber dado también. Aquí. Guardar como. Vamos a dejarla. JQuery Corner. Guardar. Y vamos a llevarnos un ejemplo sencillo. En este caso. Podemos llevarnos este. Y ya les enseño. Cómo empezar a utilizarlo. Vamos a copiarlo. Listo. Entonces aquí en mi librería. JS. Vamos a crear. Una primera función. Function. Borde. Listo. Que en este caso. Para que funcione. Requiere un div. Un elemento. Y acá en nuestro caso. Le vamos a decir. Que se lo aplique. A ese div. Cuando nosotros estemos ejecutando. Esta es nuestra primera función. Sencillita. Listo. Vamos a continuar con el procedimiento. Entonces. En este caso. Ya miramos. La descarga de la librería. Corner. Completemos acá. Corner. Vamos ahora a mirar. Es el concepto. De la estructura básica. De AJAX. Y cómo se comporta. Es de recordar. Que para que esta función. Que les voy a mostrar a continuación. Funcione. Es necesario. Que dentro de nuestro documento. De index.html. O php. En su debido efecto. Debe tener la librería. JQuery. Si no. No funciona. Vamos a pasar a mirar la estructura. La estructura es algo muy simple. En este caso. Yo ya la tengo implementada. Dentro de una función. Listo. Es una función. Que requiere. Tres parámetros básicos. A donde me quiero ir. Que le voy a enviar. Y que quiero que haga. Cuando yo ya obtenga los datos. Como vemos acá. La primera parte es. JQuery. La URL. O sea. Que búsqueme. Listo. Que canal de conexión. Quiere utilizar. Recordemos que hay dos. Puede ser a nivel de GET. O de POS. Que tipo de lenguaje va a enviar. Como la codificación. Esta es una sola línea de código. Toda la línea. Si. Le bajamos el tipo de letra acá. El tipo del tamaño de la. Vemos que. Vamos a dejarla aquí en esto. Listo. Que paquetes va a enviar. La data. Yo le digo que aquí voy a enviar cadena. Listo. Suces. Es el proceso de implementación de espera. En el momento de retorna de los datos. Vamos a mirar acá. Un ejercicio simple de explicarlo. Un poco más. Básico. Listo. Esta es nuestra pantalla. Listo. Vamos a meterle un botoncito acá. De ejemplo. Cambiemos de elemento. Color. Listo. Y aquí tenemos otro elemento. También cambiamos lo de elemento. Diseño para ver la diferencia. El concepto de Ajax. Lo que nos explica es. Poder manipular de cierta forma los contenidos. Que nosotros queremos trabajar. Durante este proceso. La idea de Ajax. Es que cuando yo le de clic aquí. Automáticamente no cambie toda la página. Todo el direccionamiento de la página. Sino que simplemente. A través del request. Yo lo que hago es mandarle un parámetro de la dirección. O la página web que yo quiero traer. Que en este caso sería. El cuadro naranja. Listo. Si le voy a enviar. En cadena. Algunos datos acá. Cuando yo hago la petición. O sea. Le doy clic sobre el elemento. Del botón. O el dirección. Automáticamente. Ejecuta este procedimiento. Y acá nos genera una espera. La espera. Que es lo que hace. Ir y buscar el sitio. Y. Simplemente. Hacer el cambio. Listo. Pero resulta que ese cambio. Se realiza. Cuando yo ya tengo los datos acá. Listo. Voy a quitar este input. Lo que quiere decir. Que este método. Tiene que. Diseñarse. O elaborarse. Previamente. En una función. Para que cumpla. Lo que debe hacer. Con los datos. Que está. Este día. Listo. Entonces vamos a. Verlo ya implementado. Entonces en este caso. Simplemente. Lo voy a copiar. Tal cual está acá. Control C. Y lo llevo para mi. Librería. Que en este caso. Ya tendría. Dos librerías. Recordemos. Esta nos permite. Hacer el borde. El borde. A un elemento. Listo. Elemento. Y esta nos permite. Ejecutar. El efecto. Ayas. Ok. Listo. Ahí cerramos. Hasta el momento. Ya tendríamos. La estructura. Vamos a empezar a hacer. El desarrollo básico. Entonces. Dentro del concepto. Para poder desarrollarlo. Voy a crear un nuevo sitio. Un nuevo sitio. No sino un archivo. Que se llame. Index.php. Bien. Listo. Ejemplo. Uno. Ajax. Vamos a colocarle. Ese nombre. Listo. Lo ejecuto. Con F12. Listo. Vemos que. Nos está cargando mal. El sitio. Vengo yo aquí. Configuración. Selecciono. Ajax. Doble clic. Configuración. Y le digo aquí. De prueba. Para que él. Ya me lo ejecute. Vamos a mirar la diferencia. F12. Y si ven que. Ahora si. Ya me lo toma. Como una dirección web. No tenemos nada. Ok. Perfecto. Voy a empezar. A crear rápidamente. Primero que todo. Insertar los tres elementos. Primero. Insertamos la librería. JQuery. Una de las grandes diferencias. Las que vemos con las versiones anteriores de Dreamweaver. Es que él no nos metía esto como un enlace. Sino como una página web. Un hipervínculo. Entonces en este caso debemos garantizar. La estructura básica debe quedar así. Tal cual la vemos acá. Sino no nos va a funcionar. Ingreso a la otra librería. Corner. Y por último. Ingreso mi JS. En este caso. Lo que tenemos es. Relacionado a los tres archivos. Voy a empezar a hacer. Un poco más ordenado. Voy a crear también mi librería. De diseño CSS. Mi punto. CSS. Listo. Y ya queda. Perfectamente. Ahora. ¿Qué nos faltaría hacer? Correlacionar. ¿Listo? Entonces para correlacionarla también al documento. Simplemente la arrastramos. Y. Ya queda esto. Si estás utilizando una versión anterior a Dreamweaver 6. Recomendable. Meterlas en esta forma. ¿Listo? Vamos a empezar a crear un concepto básico. Vamos a diseñarlo primero aquí. Quiero que me entiendan. Voy a seleccionar. PowerPoint. Y la idea es. Mostrar este. Contexto. Desarrollarlo acá. E ir a implementarlo directamente. Entonces. Vamos a crear acá. Insertar. Formas. Listo. Esta va a ser la página web. Listo. Va a tener. Un menú inicional. Listo. Cambiéndole aquí el color para que se vea. Listo. Y va a tener un menú de opciones. Listo. Y va a tener otro elemento que lo vamos a llamar nosotros contenedor. Listo. Cambiéndole aquí el color verdecito. Teniendo en cuenta conocimientos previos que ustedes deben mirar o saber. Vemos que aquí tenemos el padre y una serie de hijos. Y la idea es que dependiendo de las opciones que yo implemente acá. Pues la información cambia aquí. Listo. O sea. Llame a otras páginas web. Que en nuestro caso. Vamos a hacer. El ejemplo acá. Básico. Voy a crear un botoncito acá. Ejemplo. Listo. Insertar texto. Modificar texto. Vamos a colocarle aquí. Políticas. Políticas. Listo. Y la idea es que cuando yo le dé clic en políticas. Automáticamente. Acá. En este cuadro. Me va a cargar lo que es. Misión. Visión. Misión, visión y. Políticas internas. O políticas organizacionales. Y que cuando yo le dé clic a misión. Automáticamente aquí aparezca la misión. Le doy clic a aparecer a la visión. Y así sucesivamente. Listo. Entonces tengamos en cuenta esta estructura. Para empezar el desarrollo. La idea es que tenga los mismos bordes que ustedes se pueden dar cuenta acá. Va a quedar también en la página web. Volvemos a Dreamweaver. Y lo que empezamos nosotros es. A desarrollar. El CSS. Entonces en primera instancia. Tenemos el padre. Listo. Con una serie de propiedades. Que en este caso es. Position. Relative. Listo. Voy a pausar el video. Y ya. Continúo. Con el esquema. Listo. En este momento. He creado los elementos básicos. Miremos. En el index. No he creado nada. En mi JDS. Ya esto. Las otras librerías están. ¿Cuál? Tal la hacemos trabajo. Bien. Analicemos acá. He creado un contenedor que se llama padre. Listo. Que tiene unas posiciones exactas. Un tamaño en ancho. Un alto. Un padding. El padding. Es un borde que si ustedes ven acá. Es el espacio que hay. Entre esta línea. Y esta línea. De acá a acá. De acá a acá. Y de acá a acá. Para poder darle ese espacio. Listo. Y el color. Que va a llevar. De fondo. Lo mismo con lo otro. 100%. ¿Sí? La idea es que. A partir del padre. Pues se le ocupe. Todo el porcentaje. De aquí para allá. Y en nosotros. Miremos. Tenemos el menú. Lateral. Que es el superior. Listo. Que va a tener un ancho. Perdón. El vertical. Es el que va a estar al superior. Y el menú. Lateral. Y vertical. Con sus respectivas. Configuraciones. Y el contenedor. Que es el de color. Verde. Que es el que tenemos acá. Con estas propiedades. La única propiedad acá. Diferente. Es el overflow auto. Que es el que me permite. Manejar los scroll. Listo. Las barritas de control. O sea. Estas de acá. Que en caso de que el contenido. Sea superior. Al tamaño del div. Pues automáticamente aparezcan. Las barritas. Entonces en este momento. Ya tenemos el diseño. Vamos ahora a crear la estructura. En nuestro caso. Entonces empezamos. Div. Id. Enter. Y miramos que automáticamente. Ya nos empieza a aparecer. Las estructuras. Cerramos. Listo. A partir de eso. Entonces. Tabulo. Div. Id. Menú. Vertical. Listo. Id. Menú lateral. Y por último. Id. Menú. En mi contenedor. Cierro. Si yo en este momento. Presiono control S. Y vengo y le doy a clic. Automáticamente. Ya miramos. La estructura. Esto nos salió un poco grande. Listo. Por el tamaño del padre. Listo. Entonces. Significa que. Ejemplo. Si aquí le coloque. Dejémosle aquí 5%. Listo. Entonces tiene 5% acá. Y 5% acá. Miremos acá un segundo. Cambiémosle acá. El tamaño. Esto sí tiene 5% acá. Y 5% acá. Sería 10%. O sea que. Al menú. Vertical. Habría que dejarlo sobre. 90%. Guardamos cambios. El ancho también. El height. Acá sería sobre el 80%. Y acá le damos un 20% de ancho. Si queremos un espacio. Dejemosle aquí 75%. Un espacio pequeño. Listo. Le damos acá. Entonces. Probémoslo ahora en la página web. F5. Y ya miramos que nos queda. De esta estructura. Listo. Y acá también. Hájemosle 80%. Y le damos F5. Miremos que. Ya uno empieza. Es como a jugar. Y a mirar el contexto. De lo que uno desea. Aquí tenía 75%. Aquí también. 75%. Entonces miremos. F5. Como vemos ya. Pero. Si ustedes son detallistas. En este momento. Todo nos termina en punta. Listo. Entonces vamos a empezar a analizar. Cómo es el ejercicio de implementación. Para que nos dé. El borde. Listo. Entonces vamos a utilizar también. JQuery para esto. La siguiente propiedad. Que vamos a ver a continuación. Se llama. Ready. Entonces yo le digo. En esta línea le estoy diciendo. Señor JQuery. Coja el documento. Y. Hágale una lectura. Ready. Listo. Créeme esa función normalmente. Nos acordamos que nosotros tenemos esta función borde. Entonces la vamos a empezar a llamar. Le digo. Control C. Control V. Si ustedes se acuerdan. Nosotros quedamos un ID que se llama Padre. Entonces le digo. Búsqueme el elemento. Padre. Y aplíqueme. Y aplíqueme el borde. Y miremos la diferencia. Automáticamente ya le aplico. Los bordes. En algunas versiones de Internet Explorer. Más exactamente. De la 8 para abajo. Esta librería Corner no funciona. En este caso si. Vemos que nos quedó el borde. Pero. Las otras librerías se nos. Desubicaron por el tamaño. Entonces es. Bajarle un poco. A la amplitud de ejemplo del menú. Bajámosle un 15%. Control S. Y cambiamos acá en Internet Explorer. Y ahí está. Empezándonos a modificar. Listo. Float Left. Entonces hay algunos problemas de amplitud. Que no nos quiere tomar. Ese es uno de los grandes inconvenientes. Creo que le bajé a una numera. Listo. Bajámosle acá. A 65%. Entonces bueno. Ya nos quedó acá. Si yo quiero seguir verificando. Entonces agregándole otro contenedor. Entonces simplemente lo que hago es. Y cambio ahora. Por ejemplo. A menú vertical. Pues en este caso. Yo doy F5. Y vemos que ya también le aplico. A la parte superior. Para dejarlos todos. Simplemente. Esta sería la forma. Larga. Pero precisa. De definir todos los contenedores. Para cada uno de los elementos. Como podemos ver. Hay otra forma. Listo. Que es la siguiente. Y es decirle que. Le aplique borden. A todas las etiquetas. Tip. Entonces simplemente. Lo que hacemos nosotros acá es. Le decimos etiqueta dip. Y automáticamente. Le damos F5. Y vea que nos dio. La misma. Estructura. Entonces automáticamente. Ya continuamos. Empezamos. Ahí ya lo podemos dejar. Cualquiera de las dos formas es válida. La ventaja de esta. Es que se lo aplica a todos los dip. Mientras que. Esta es un poco más precisa. Listo. Aquí. El ejercicio. Vamos a empezar nosotros con crear. Un. Puede ser un botón. Le metemos un botón básico. Input. Type. Botón. Listo. Value. Carga. Política. Dijimos. Listo. Cerramos. Listo. Y acá lo vamos a llamar. OnClick. Y cuando yo haga clic. Llamé a. Menú. Política. Pero como es una función. Ahora. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a. Crear nuestra. Nuestra función. Menú. Política. Entonces. Venimos. Nos paramos acá. Yo le digo. Function. Menú. Política. Haga lo siguiente. Listo. Entonces la idea. ¿Cuál es? Si nosotros miramos acá. Ya nos aparece aquí nuestro. Botón. La idea es que cuando yo le dé clic acá. Cargue aquí. Listo. Y si yo cargo un menú nuevo acá. Pues automáticamente el contenedor de aquí debe limpiarse. Entonces. Digámonos. Lo primero que debe hacer. Es. JQuery. El elemento y. Contenedor. Hágame un favor. HTML. ¿Cierto? Y. Límpialo. Automáticamente con eso ya. Nos lo deja. Vamos a llamar la función Ajax. Que es lo que nos interesa a nosotros en este momento. De esta forma empezamos nosotros la implementación del modelo Ajax. Entonces. Aquí nos está pidiendo tres parámetros. Vamos a crear los tres parámetros. Entonces. Primero nos pregunta. Request. ¿Qué está buscando usted? Entonces yo le digo que esto va a ser igual. A que vaya y busque la página. Políticas. Punto. HTML. ¿Listo? Cadena. ¿Le voy a enviar algunos parámetros? No. Entonces lo dejo. Vacía. Método. Entonces yo le digo aquí. Que tengo que construir ese método. Entonces yo le digo. Hágame un favor. Créeme el método que va a ser igual a lo siguiente. Es una función. ¿Sí? Porque recordemos que los métodos son funciones. Que va a llamar unos datos. ¿Listo? Pero que cuando esos datos lleguen. Los vamos a meter en donde? En este señor. Pero. Este señor. ¿Quién es? Entonces. Nos paramos aquí. Y nos dice. Ah. Vea. Es menula. La. La. Entonces yo vengo acá. Y le digo. Cuando esos datos lleguen. Hágame un favor. Cárguelos. En menula. Punto. HTML. E. Inserte. Inserte esos datos. ¿Listo? Porque recordemos que en la función Ajax. Lo que yo voy a retornar. O lo que espero que me llegue a mí son. Datos en HTML. Por lo tanto. Deben llegar los datos. Creo las variables. Finalizo. La pregunta de nosotros es. ¿Y esta página. Política. Punto. HTML. ¿La tenemos? No. Entonces. ¿Qué hacemos? Venimos a nuestro sitio. Creamos un nuevo archivo. Que se llame. Políticas. 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 HTML. Si miramos. Dice. Política. Y aquí tenemos. Políticas. Tenemos que darle la S. Enter. Y aquí. Y lo vamos a limpiar un poquito. Pues aquí. Simplemente le digo. H4. Ejemplo. Menú básico. Listo. Y aquí voy a agregar ejemplo. Una lista de opciones. UL. Cierre la lista de opciones. Y aquí le digo. Li. Cierre Li. Li. Cierre Li. 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 Cierre Li. Y aquí ejemplo. Misión. Visión. Y organización. Organización. Listo. Entonces la idea es que. Cuando yo le dé clic a este botón. Automáticamente. Esos eventos que acabamos de crear anteriormente. Deben cargarse. Acá. Entonces. Vamos a mirar. Guardamos los cambios. F5. Y yo le digo. Políticas. Entonces. En este caso. ¿Qué nos falta? Verificar que nuestro botón. Este funcionando. Cargamos nuevamente. Y le digo. Políticas. Cuando no nos funcione. Presionamos. F12. Y aquí nos dice que no encuentra. Política. Punto HTML. Entonces. Significa que nos quedó mal escrito. Sí señor. Control C. Verificamos acá. Control V. Le quitamos la última extensión. Enter. F5. Y vea que ya nos apareció. El contenido. Uno de los casos que podemos hacer aquí. Es que miramos que quedó muy grande. O podemos. O bien. Correr esto un poco hacia acá. O ampliar un poco más. El menú. Entonces. Si ampliamos el menú. Venimos al CSS. Le decimos. Al menú lateral. Aumente un 5%. Control S. F5. Y ahí tenemos la organización. ¿Cómo hubiese sido para correr esto? Entonces. Esa es una propiedad. Vengo al código. Y aquí le digo. Style. Style. Margen. Left. Quitémosle unos 10. PX. Control S. Para guardar los cambios. Que es política. Está mal escrito. Sí. Control S. F5. F5. Políticas. Y ven que automáticamente ya. Nos entró. Para terminar el ejercicio. La retroalimentación. La idea es que voy a darle clic en misión. Y ahora que me cargue. Acá. Listo. Entonces de igual forma. Lo que voy a hacer. Crearles una función a este elemento. De que cuando yo le pase la mano por encima. Aparezca un clic. Entonces primero le decimos. Style. Acá le digo. Cursor. Pointer. Listo. Si yo quiero. Ser un poco más. Rápido en el diseño. Yo le puedo decir. Que a todos los div. Conviértalo en. Elemento Pointer. ¿Cómo lo haría? Vengo al CSS. Y aquí le digo. Lean. Todos los lean. Ahora un favor. Colóqueles. Cursor. Pointer. Listo. Yo ya vengo. Entonces le digo. A este señor. No le coloque esto. Listo. F5. ¿Sí? Y automáticamente. Ya sale la manito. En cada uno de ellos. Listo. Ya. Si quiero hacerlo un poco aquí. Le coloco un VR. Y otro VR. Para que me imprima. Un pequeño salto de línea. Listo. Ahora. Voy a crear aquí rápidamente. Misión. Nuevo. Misión. Punto HTML. Y aquí le digo. Borro esto. Center. Cierro center. H3. H2. Cierro H2. Misión. Aquí le coloco un párrafo. Listo. Y partimos de que aquí le agregamos ahora que cuando yo le haga clic. Entonces. OnClick. Misión. Es una función que acabamos de crear. Vengo a mi. JS. Y coloco. Function. Misión. Y recordemos. Entonces. Primero que todo. Llamo la función. Ajax. Va a tenerla ahí. Tranquila. Lista. Y ya me dice. Necesito 1, 2, 3 contenedores. Listo. Entonces le digo aquí. No es necesario limpiarla porque ya sabemos que automáticamente cuando lleguen los datos se va a borrar lo que tiene. Entonces yo le digo. Llámeme. Coja estos mismos. Control C. Control V. Pero aquí me va a buscar a quien. Correcto. Si señor. Misión. O si señorita. Misión. No le voy a mandar parámetros. Pero en este caso. Ya no me va a cargar los datos acá. Sino. En este. Y este se llama. Contenedor. Entonces. Vengo acá. Control V. Cámbio los datos en contenedor. Y. Ahí queda. Vamos a hacer rápidamente aquí. Control C. S2. Visión. Punto HTML. Le cambiamos aquí por. Visión. La. Visión es. Control S. Y aquí simplemente creamos ahora nuestra función que se llame. Visión. Visión. Aquí será. Visión. Listo. Que también la cargue en contenedor. Vengo acá. Perdón. Vengo a. Políticas. Y aquí le digo que es. On Click. Pero es. Visión. Automáticamente. Refrescamos. Políticas. Misión. Visión. Listo. La idea es complementar el ejercicio. Y que ustedes terminen por desarrollar. Una feliz noche para todos. Hasta luego. Lo haré. No. Vamos. Declar.